Siempre pedís películas de Asylum, y no entiendo por qué, porque son sosas, son aburridas, están llenas de relleno... No sé qué intención tienen, desde luego para hacer reír no sirven. Primera y última vez que veo una peli de Asylum. No jodas, que luego soy yo el que las tiene que ver. Hola amigos del Canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy toca cine de Asylum, ¿eh? Buah, son la risa, no sé cómo he vivido hasta hoy sin ellas. En fin, hagamos de tripas corazón, para que luego digáis que no os quiero. Hoy, desde 2010, llega al Canal Random, ¡Megatiburón vs. Crocosaurio! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. ¡No me enrollo más! ¡Deeeeeeentro vídeo! La película comienza en el Congo, con unos mineros random y un tío que los vigila. Podemos ver que este calvo malvado ha encontrado una cosa muy rara. ¿Esto qué es? ¡Son diamantes muy valiosos, señor! ¡Cállate de una vez! Lo encontré por aquí... Entonces la cueva empieza a temblar, y todo empieza a derrumbarse. Se ve que quitaron los diamantes de carga. Los mineros salen corriendo. El jefe se queda mirando las musarañas y... ¡Ñaca! Es la hora de morir. Un poco. Otro minero intenta huir y... ¡A la mierda! Y este se va corriendo y nunca lo veremos más en la película. Entra en escena la marina de los Estados Unidos de América. Con sus marines, sus extras que teclean de mentira, y su experto a antitiburones. Un tipo que lo sabe todo sobre estos bichos. Hace experimentos y tal. El tío no hace caso a nadie. Un momento. ¿De qué me suena este pavo? ¡Espera! ¡Es Steve Urkel! ¡Es el puñetero Steve Urkel! ¡Y tiene novia y todo! ¡Qué maravilla! En España durante muchos años nos creímos una leyenda urbana que decía que este actor, Yalel White, había muerto de sobredosis. Y podemos ver que en efecto no ha muerto. Está haciendo pelis de Asylum. Es que el chiste se cuenta solo. En resumen, que ha descubierto un repelente de tiburones. Total, que con el capi ahora nos dan una chapa brutal de sonares y yeso. Y la conclusión es que se trata de un tiburón gigante. ¿En serio? Nuestro amigo entonces se pone a robar cosas a otras personas que teclean de mentira. Y se pone a preparar su antitiburones. Solo por si acaso. Pero entonces... La tripulación se vuelve loca. Su novia muere atravesada. Se cayó de un infarto, suponemos. Y Steve intenta llorar, pero no le sale. Una aleta super gigantesca. Podemos ver que es más grande que el propio barco. Pero cuando el bicho salta, vemos que la proporción es... Mmm... Diferente, ¿eh? ¿Quién ha dicho que el tamaño no importa? Como es obvio, le da más hostias al barco. Se rompe, a lo profundo y... ¡Hala! Todos muertos. Excepto Steve Urkel, que por supuesto escapa. De vuelta en el Congo conoceremos al cocodrilo dandí de Aliexpress. Un experto cazador en busca de... ¡Un gorrino de plástico! Increíble. Así que tras cumplir su misión, a beber whisky gratis. Ese cerdito casi me mata. En esta es que aparece la Uma Thurman de Aliexpress en el bar. ¡Oh! ¡Una mujer! ¡Oh, qué guapa! Básicamente es la dueña de la mina del principio. No tienen ni idea de lo que ha pasado y quieren que el cazador investigue. ¡Mira qué fácil! Pues para esto tardan casi 3 minutos de reloj. Total, que van en helicóptero para allá. Acostumbraos a esta cabina, ¿eh? Porque el 80% de la peli es ahí. Bueno, pues la tía le da la brasa un rato más y él la odia porque es empresaria y tal. Oiga, sé que piensa que lo que hacemos está mal, pero pagamos muy bien a nuestros hombres. Sí, sí, de maravilla. Le ponéis un guardia de seguridad y todo. Me gusta estar en una empresa que me da la oportunidad de crecer. Es el mejor ambiente laboral. Esta empresa me ayuda a progresar en lo personal. Y gracias a ellos estoy cumpliendo todos mis objetivos propuestos. Total, que la idiota esta va por el campo con tacones y el cazador se da cuenta de una cosa. Resulta que la moza ha pisado la única puñetera huella de cocodrilo que hay en los alrededores. Ni siquiera en la puerta de la mina las hay. Mira, da igual. Mientras el cazador ve los trozos de gente que quedan, la tonta esta se va sola. Se cae y de la mini charquita esa, de repente sale un cocodrilo de... ¡300 metros! Y la tía ni se inmuta. ¡Mátala! ¡Hala! ¡Muerta! El cazador entonces se mete en una cueva. El cocodrilo de plástico lo sigue. Se escapa, porque el plasticamen tiene visión selectiva y no lo ve. Nuestro amigo pilla algo. El bicho se lo zampa. Pero, eh... ¿Estornuda? El cazador se escapa. Y a dormir. ¡Explicación! Va. ¿Para qué? ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Sin que se sepa cómo, le lleva el cocodrilo en camión a estos dos idiotas. Y estos a su vez se lo venden a un barco de investigación. ¡Mira mi huevo! Resulta que no es cocodrilo, es cocodrila y ha puesto huevos por todas partes. Semejante presencia llama la atención del megatiburón. ¡Ay, que nos matamos tal y cual! Si soltamos al cocodrilo sobreviviremos. Así que cortan esa cuerdita y el bicho se escapa. Se ve que esa cuerdita de mierda que se corta con una navaja tenía sujeto a un bicho de 200 metros. Eh... Mira, da igual. Al corte, al puñetero corte, nuestro amigo aparece tirado en la playa. Porque sí. ¡No lo toquéis! ¡Está muy sucio! Total, que el nota se va a un bar... Otra vez... Y en ese momento casualmente aparece una agente del gobierno. Y en el mismo helicóptero de siempre se lo lleva a un barco militar. En el que casualmente está Steve Urkel. Es posible que yo... Provocara la reacción del megalodonte. ¿He sido yo? Conoceremos nuevos militares random y veremos el plan de acción. Quiero ver su repelente de tiburones en acción. Mientras todo esto pasa veremos a un pescador random. Que ve al bicho... Se asusta... ¡Socorro! Tal y cual. ¡Hala! Muerto. De vuelta en el barco, mientras nuestros amigos se enrollan un mapa en blanco. Descubrimos que Steve Urkel y el cazador son enemigos mortales. Y tras un diálogo de... 37 años más o menos de teorías y cosas científicas que a saber si son de verdad. A nuestros amigos les toca trabajar juntos. Eres un pipero, solo juegas al Call of Duty. Pues tú solo ves cine de Nolan, que no se entiende. ¡Callaos ya! ¡Gracias! El plan consiste en... Llevar un Atray Tiburones hasta una cueva random que está muy cerquita del nido del cocodrilo. El plan obviamente sale mal. El tiburón se come los huevos de un bocado y el cocodrilo rompe la montaña. Me pregunto cómo habría entrado. En ese momento llegan las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de América. Que disparan cientos de cobetes a los muñecos y no les hacen nada. Pero el nido sí que explota. Pero al cocodrilo le da igual y se va. Se dirige hacia Miami. Miami está por allí. Ahora vemos a estos pellizcabombillas dentro de un submarino. Y le tiran un torpedo al tiburón. Pero lo muerde. Lo saca del agua a... 500 metros de altura, más o menos. Y el torpedo vuelve al agua. Así que esto no sirvió para nada. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Al corte, la cocodrila llega a Miami. Y empieza a romper cosas. Las proporciones... Dejémoslo. Y cada 5 segundos de bicho digital tendremos 3 minutos de estos idiotas en la cabina. El ejército se mueve. Al bicho no le pasa nada. Hagan lo que hagan. Cientos de personas en un parque acuático no se enteran de las explosiones. El plástico andante este se come 4 ballenas de un bocado. Entonces gente random activa una central eléctrica. Y por algún motivo salen rayos que le dan a la cocodrila y tal. Al corte, los rayos desaparecen. Y vienen tanques que obviamente no hacen nada. La central se sobrecarga y explota fuera de cámara. Mientras vemos que Steve Urkel se descojona. Genial. Si no me quieren en Miami, me voy. Ahora vemos otro submarino. Y a una científica random estudiando los huevos. Qué creíble, ¿eh? Ni a Peter Jackson le quedó tan bien lo de las perspectivas. Atraído por los huevos, el tiburón se come el submarino de un bocado. Y se acabó la investigación. Sin ningún tipo de transición, unos helicópteros llevan huevos y el tibú va detrás. ¡Hay que probar el espantatiburones! Esto lo tienen que poner a posta. Si no, no lo entiendo. El ritmo de la peli entonces se va a la mierda. Y los bichos cambian de país en cada escena. Sin transición, sin lógica, sin explicación de nada. Pero nosotros solo veremos caras en decorados enanos. Esto se supone que es el canal de Panamá, donde hay otro nido. El tiburón llega y toda la marina le espera. Los disparos no le hacen nada. Reciclamos una escena del principio. De un bocado derriba un avión. Muy bien. La cocodrila entonces llega para proteger su nido. Hemos dicho que no íbamos a hablar de las proporciones, pero es que es muy difícil, joder. Los aviones disparan, pero solo destruyen casas. Vamos a ver, ¿por qué disparan ahí si no hay ningún bicho? Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, por fin, tras 66 minutos de película, por fin vemos el enfrentamiento que nos prometieron en el título. Es espectacular, lo menos dura... Un minuto. Al corte aparecen en California, donde han nacido miles de cocodrilillos. Así que todos van para allá. Literalmente todos. ¡Me como esto de un bocado! Acompañados de música épica, nuestros amigos matan a un cocodrilín y se van en lancha hacia donde pelean los bichos. ¡Oh! La cocodrila tiene refuerzos. Así que mientras los bichos siguen pegándose, los pellizcabombillas estos tiran una bola de esas al agua. Y por el poder del... Deus Ex Machina, un volcán explota. Y todos los bichos mueren en la lava. Y a pesar de ese pedazo de explosión, nuestros amigos sobreviven. Y siempre nos quedará la duda de cuánta gasolina le cabía a ese helicotero. Y cuando llegan los créditos, Why The Fuck Not empieza a sonar la música de Benny Hill. ¡Que pega muchísimo con la peli! Y ya está. Fin. Chavales, a ver, yo entiendo que los títulos de estas películas os llaman la atención, ¿vale? Y queréis ver trocitos o resúmenes de ellas en YouTube. Pero las pelis en sí son insoportables. Os pueden hacer gracia escenas sueltas que hayáis visto en internet. La película entera lo dudo mucho. Y que un tío como yo, que consumo cine de mierda a toneladas, yo, servidor, he visto cuatro películas seguidas de Jess Franco sin alterarme, diga que una peli es absolutamente insoportable, creedme que es decir mucho. En fin, os seguiré trayendo películas de estas de vez en cuando, pero me gustaría que vierais el resto de películas de la sección, que hay auténticas joyas que pasan desapercibidas porque no tienen un título llamativo. Bueno, pues yo me voy a sacar un trozo de cerebro para olvidarme de esta cosa y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. En la descripción lo tenéis. Así que si queréis uniros a la randomstencia y pasar ratos increíbles, podéis seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!